En el patio flamenco de la Marina Era reina del mundo cuando cantaba Por serrana, fantango y granahina Micaela, la rosa de la alcazaba Pero el querer de un hombre cambió su sino Que de pasión ardiente la volvió loca Y una copla en su vela se abrió camino Como potro de cero que se desboja En un limón limonero Escrita está nuestra suerte Que puede ser un tequiaro O bien sentencia de muerte Lo juraste por tu mar Con la luna por testigo Que la sangre se me pare Si no me caso contigo Y vivo de pavoría Esperando compañeros En el patio flamenco de la Marina En el patio flamenco de la Marina En el patio sangrando llevan a fina Que se vuelve de noche por candelabas Lo que pasó los jueces no han descubierto Y en el per se ha andado con la novela Y aquel galán moreno que allí era muerto Junto al porta cerrado de mi cara En un limón limonero Ya se cumplió nuestra suerte Que no pudo ser un tequiaro Y fue sentencia de muerte Por tu marelo juraste con la luna por testigo Y con sangre lo pagaste por no casarte conmigo Y vengo con veinte años A enterrar sin un lucero La cruz de mi desengaño Bajón limón limonero Por mucho que tú lo digas Y lo vuelva a decir Tú y yo hacemos mala amiga Y no me fío de ti Que estás loco por mis besos Bueno y qué Que en mis ojos vives presos Bueno y qué Aunque con sangre lo jure No me lo voy a creer Si hago bien o si hago más El tiempo se entraña mía El tiempo me lo dirá Escritura sobre el agua Y palabra brita en el viento ¿Dónde está el sabio que sepa la verdad? O la mentira de juramento Tire usted La izquierda Tuerca a la derecha Por la calle ancha Por la calle estrecha Pa' arriba, pa' abajo Por la calle medio Que es lo que me lo trabao No miré Tanto al reloj No miré Tanto al reloj Que nadie sabe en el mundo Cuál es la horita mejor Cuál es la horita Mejor Aquello que me decía Hubo quien se lo creyó Y quedó ya bien servía La que contigo cargó Que la chiaste de tu lado Bueno y qué Que después la olvidado Bueno y qué Por eso si entraña mía No ha sido vio tu mujer Aquella corazonada Mi alibraíto serrano De ser una desgracía Escritura Sobra el agua Hay valorita en el viento Donde está el sabio que sepa la verdad O la mentira O la mentira de un aumento Tirustia La izquierda Por la calle ancha Por la calle estrecha Pa' arriba Pa' arriba, pa' abajo Por la calle medio que menos trabajo No miré No miré Tanto arreloj No miré Tanto arreloj Que nadie sabe en el mundo Cuál es la horita peor Cuál es la horita peor No miré No miré No miré No miré No miré No miré ¿Por qué se viste de negro, ay, de negro, si no se la ha muerto nadie? ¿Por qué está siempre encerrada, ay, por qué? Como la que está en la cárcel, porque no tiene familia, ni perrito caneladre, ni flores que la diviertan, ni risas que la acompañan? Tal por qué, de este por qué, la gente quiere enterarse, cuatro suspiros responden, y no lo entiende nadie, y no lo entiende nadie. ¿Por qué no fueron tus labios, ay, tus labios, que fueron las malas lenguas? Las que una noche vinieron, ay, ¿por qué? El hombre que te ofrecía, lleno estudió compañera, guiazare y velo blanco. ¿Cómo fue tu voluntad? Mi boca no te dio quejas, cumple con lo que afirma, que yo no bargo la pena. Yo soy la otra, la otra, ya no tengo derecho, porque no llevo un anillo, con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone, ni puerta donde te llamar. Y mi alimento escondía, y mi alimento escondía, con tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, que importa que yo me muera, te quiero siempre. La otra, con moda, ¿qué me frappes? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cordobesa, cordobesa, quítate ese traje negro, que mata flor tu tristeza, que vive Julio Romero, que duerme, que está durmiendo, no llores que lo despierta, y está bailando su sueño, su chiquita piconara. Dime, dime, puentecito, puente de San Rafael, dime por qué caminito se lo han llevadito para no volver. ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo tu puentecito, puente de San Rafael. ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo tu puentecito, puente de San Rafael. Por lo hermosa y lo sencilla, nos ha visto maravilla semejante. Ni tumbaga, ni pulsera, ni pan, ni enlazo de tijera, ni un amante. Dicen lo guapo de Triana, tú no eres rosa, ni eres flor, tú eres familia soberana, y en soberana se quedó. Pero en la noche de luna, no es rosa, ni un amante. Pero en la noche de luna, lucero, de mayo y abril, cuando en su reja flora son te quiero, le suele decir soberana, no llamarme soberana, que yo no lo puedo hacer. Mientras viva, sabe Dios que estoy cautiva del imperio de un querer. Te tendré como un empaño, por su mares me juró, nunca más si yo te engaño, vuelva a ver la luz del sol. Y aunque aquella letanía no paso de mi ventana, mi bandera está en empatía de noche y de día, no llamarme soberana. Pero el tiempo corribuela, y llegando a su cancela muy confuento, un señor de campanilla, se la lleva de Sevilla pa' los retos. Y va a casar como Dios manda, pero al volver la vista terá, al corazón se le desmata, vaya a saber por quién será. Soberana Tiene más lujo, dinero y diamante que el mismo rochín, Pero si su dueño le pide que cante, le suele decir soberana, no llamarme soberana, que yo no lo puedo hacer. Mientras viva sabe Dios que estoy cautiva del imperio de un querer. Te tendré como un empaño, por su mares me juró, nunca más si yo te engaño, vuelva a ver la luz del sol. Soberana Y aunque aquella le tenía, no paso de mi ventana, mi bandera está en empatía de noche y de día, No llamarme soberana No me avergüenzo de ser la hija de la tirana, ni me importa no tener amigas con quien hablar, árbol que sombra me dé, Mi puerta donde llamar, por donde quiera que voy, con el dedo me señala, mira que bonita es, mira que bonita va, Que lástima hay que sumare, fuera fulana de tal. No tenéis temor adiós, ni siquiera corazón, la que no tenga pecao, pongan su puerta a un renglón, pongan su corazón. Que no veis que me estás ahí matando, con tanta murmuración. De lo que fuera mi madre Qué culpita tengo yo Lo que fue yo no lo sé Ni porque era tirana Más que santa pa' mi fue Martí más que desgracía Todo lo hizo por mí Y esta más que perdona No hay otra cruz más pesada Ni pena como mi pena Mira qué bonita es Dísela al verme pasar Que el óptimo Al que sumaré Fuera fulano de tal No tenéis temor a Dios Ni siquiera corazón La que no tenga pecado Ponga en su puerta un renglón Ponga en su puerta un renglón No veis que me estáis matando Con tanta murmuración De lo que fuera mi madre Qué culpita tengo yo No veis que me estáis matando No veis que me estáis matando No veis que me estáis matando En una esquina cualquiera Con tus ojos me encontré Y mis veinte primaveras Se me pusieron de pie Morena Quiere un vaso De un mosto que es oro fino La lumbre de sus ojazos Me quemaba más que el vino Oscuría de tormenta Donde ciegas me perdí Cuando quise darme cuenta En sus ojas Me vi Oh, negro de locura Oh, negro de pasión Sentinela de amargura De mi pobre corazón Son dos pozos, dos luceros Dos carbones encendidos Son dos lobos traicioneros Que al camino me han salido Oh, de mi mala suerte Negro como el cordobal Oh, que me da La muerte Ay, 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 la muerte verte Y que la vida Me da En una esquina cualquiera Por tu culpa me encontré De mis veinte primaveras De mis veinte primaveras Ya no me queda un clave Y busco Y busco Para mis males Tus ojos por todos lados Lo llevo cual dos puñales En mi corazón clavao Y me di contra los muros De locura De locura Oh, negro de pasión Sentinela de amargura De mi pobre corazón Son dos pozos Son dos pozos Son dos pozos, dos luceros Dos carbones encendidos Son dos lobos traicioneros Que al camino me han salido Oh, de mi mala suerte Oh, de mi mala suerte Oh, de mi mala suerte Negoro como el cordobal Oh, que me da La muerte Ay, 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 la muerte Ay, ay, la muerte Ay, ay, la muerte Y que la vida me da Ay, 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 la muerte A las claritas del día A las claritas del día Tu ropa a los cuatro vientos O besiéndose con la mía Sevilla de comentario Desde Trillana a San Luis Poniéndonos a diario Y mientras al mediodía Entre el anillo y clavar Tu ropita con la mía Tú ropita con la mía Bailando sobre el cordón Un vestido colorado Un vestido colorado Y una chaquetilla corta Y una chaquetilla corta Banderas por el tejado Sevilla de comentario Cortándonos en pañía Desde la pina Desde la pina del pato Hasta la puerta real Y mientras al mediodía Entre el anillo y clavar Tu ropa a los cuatro vientos Tu ropita con la mía Tu ropita con la mía Bailando sobre el cordón Y mientras al mediodía Entre el anillo y clavar Entre el anillo y clavar Entre el anillo y clavar Tu ropita con la mía 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 Bailando sobre el cordón Tu ropita con la mía ¡Gracias! Cuando nos vieron del brazo cruzar platicando la calle es real Entre la gente del pueblo fui la letanía de que nunca acabar Que si puede ser su padre que es mucho lo que ha corrido Un hombre así de sus años no bueno para amarillo Fueron tantas cosas las que yo sentí Que tras de la rea de cara a tus ojos me dieron decir Por mi salud yo te juro Que eres familia primero Y me duele hasta la sangre de los buceos que te quiero No se me importan tus ganas ni el decir a los demás Lo que me importa es que sepas Que te quiero de verdad Soy de tus besos cautiva Y así escribí en mi bandera Te de querer mientras viva Compañero mía Mientras viva Y hasta después Que Me muero Y así escribí en mi bandera Y así escribí en mi bandera Que yo por mis años me voy a cansar Y en el cariño serrano Yo me considero de tu misma edad Y no miro a los chavales Contigo voy orgullosa Pues me llevas a tu vela Como quien lleva una rosa No le tengas miedo A mi juventud Que Para mi persona No existe en el mundo nadie más que tú Por mi salud Yo te juro Eres para mí lo primero Y me duele hasta la sangre De los buceos que te quiero No se me importan tus ganas ni el decir Si te lo se va Lo que me importa es que sepa Quédate y quiero de verdad Soy de tus besos cautiva Y así escribí en mi bandera Desde querer mientras viva Compañero mi altra viva Compañero mi altra viva Y hasta después caer Me duele hasta los grentes Me duele hasta de las hermanas Me duele hasta de las hermanas Lo mismo que algo sagrado Y su querer lo ocultaba Porque era un hombre casado Ella lo camelaba con alma viria Hechizaba por la maia de su paleta Y al igual que una llama se consumía En aquella locura negra y secreta Y cuando de noche Córdoba dormía Era como un llanto la fuente del potro El pinto decía Ay, chiquita piconera Mi piconera chiquita Esa carita de cera A mí el sentido me quita Te voy pintando y pintando Al ladito del bracero Y a la vez me voy quemando De lo mucho que te quiero Ay, salga de San Rafael Tener el agua tan salga Y no poderla beber Ella rompió aquel cariño Y le dio un cambio a su vía Y al pintor igual que un niño Lloró al mirar la perdía Y cambió hasta la línea de su pintura Y por calles y plazas lo vio la gente Deshojando la rosa de su amargura Y cuando de noche Córdoba dormía Era como un llanto la fuente del potro El pinto decía Ay, chiquita piconera Mi piconera chiquita Tú a mi vida yo te diera Por contemplar tu carita Mira tú si yo te quiero Que sigo y sigo esperando Al ladito del bracero Para seguirte pintando Ay, salga de las goleas A ver, quería olvidarte Y no poderme olvidar Mira tú si yo te quiero Que sigo y sigo esperando Al ladito del bracero Para seguirte pintando Ay, salga de las goleas A ver, quería olvidarte Y no poderme olvidar A ver, quería 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 ¿Así que día Que no mirase tu sol, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche la fiedra de tu calle. Tú verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que en la tarde aquella, mira que si fue y si vino, de su casa la lamea. Y así, mirando y mirando, así empezó mi ceguera. Y así, mirando y mirando, así empezó mi ceguera. A tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo me se lo muera. Que no bebías en tu pozo, que no llamase a tu puerta, que no mirase contigo la luna de primavera. A tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal, los ladrillos de tu puerta. A tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. A tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. A tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. A tu verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Te mandé, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. La mentira tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. La mentira tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Mientras canto yo, por ti me muera. Fuiste a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. La mentira tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. La mentira tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. La mentira tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Mientras canto yo, por tanto Mi cuesta de pesares Mi cruz de sol le haré Quiero que te aprenda este juramento Me verá la camela dando otro sombre Su boca con mi boca Mientras canto yo Ay, por tanto Fuertecita de mi casa Umbrales de mi alegría Ni yo vivo sin tus sombras Ni tú vives sin la mía Fuertecita de mi casa Testigo de mi niña En el final de la noche Me di que te harás sonar Mi niña serrana Te voy a guardar En un relicario de plata Ay, coraje Ay, con el ay que pa' mirar Ay, con el ay pa' mirar Ay, que te di mi suspiro Hay que también querer Ay, con el ay puertecita Fuerte de mar Y hoy a mí Deja que entre Tomocita que está Cansadita de ir y venir Fuertecita de mi casa Donde están tus clovellinas La palma con el romero Y el río de golondrina Fuertecita de mi casa Fuertecita de mi casa Fuertecita de mi casa Fuertecita de mi casa En el quicio de la luna Su palabra escuché Te llegué a voces ranas Con gran devoción En el relicario De mi corazón Ay, con el ay que te miro Ay, con el ay pa' mirar Ay, que te di mi suspiro Ay, que también querer Ay, con el ay puertecita Fuertecita de mi casa Fuertecita de mi casa Y hoy a mí Deja de entrar Tomocita que está Cansadita de ir y venir Ay, deja de entrar Tomocita que está Cansadita de ir y venir Deja de entrar Tomocita que está Cansadita de ir y venir Voy a contarles a ustedes Lo que a mí me ha sucedido Es la emoción más profunda Que en mi día yo he sentido Fue en Nueva York Una noche buena Que yo preparo una cena Pa' invitar a mis paisanos Y en la reunión Toda de españoles Entreviva y entreores Por España se brindó Muyeza Tú es aunque allí Lo beben por la ley seca Y sólo al que está enfermo Despachan vino Y yo paga precio Y oro una receta Y cofre en la farmacia Vino español Vino español Vino español El vino de nuestra tierra, de viva en tierra que era mía, que bien quién sabe se vino cuando se bebe lejos de España. Por ella brindamos todo y fue el fin de aquella cena La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. Y hace pronto se escuchó un gramófono sonar, calla todos, dije yo. Y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. La noche buena, más buena, que soñar pudo un español. Con el dolor de mi vida y nadie me vio llorar hasta todo el mundo reía. Cruz de mayo, sevillana, cruz de mayo que en mi patio levanté. Quien pudiera verte ahora como la primera vez, como la primera vez. Torero de cuerpo entero, su sino como me duele. Lo quiero de compañero, sin verlo por los carteles. Me dice deja los cantes, deja los toros, le digo yo. Nos bajamos con un desplante, pero en despecho llora mi voz. Ojalá te coja el toro sin gloria y en tierra extraña. Ojalá en sangre y oro tu historia no llegue a España. Ay, mi cariño bravío, ay, tu locura torera. Que mano a mano, Dios mío, va a verlo desde Marragana. Ojalá tus ojos moros con pena me suplicaran. Ojalá no hubiera toros ni arena y mis besos te bastaran. La plaza gritó en la tarde y el aire quedó empañado. El toro sabro cobarde que lo ve en su costado. Corrí hasta la enfermería y entre mis brazos lo vi morir. De luto de aquel día, con mis palabras me revestí. Ojalá te coja el toro sin gloria y en su costado. Ojalá te coja el toro sin gloria y en su costado. ¡Ay, mi cariño bravío! ¡Ay, qué veneno en mi boca! ¡Ay, qué castigo, Dios mío! ¡Que voy a volverme loca! Ojalá te cortaron, qué historia de mala suerte Ojalá con un teadoro pudieras arrancarte Ay, 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 ay De los brazos de la puerta Tiene el color del semblante de una virgen de marfil Lleva en los labios un cante Y en la mano un quince mil De un coche de dos caballos Sale una voz con corona Si quieres rosa de mayo Seré el vasallo de tu persona Palabras que lleva el viento Y luto en el corazón La calle del sacramento Sintió el lamento de su prego Aquí es el evento, la suerte Mañana sale y está premiado Mis ojos tienen que verte Por tres puñales atravesado La fortuna pa' mañana Quien me compra un quince mil Te repiquen las campanas A la hora de morir Cuatro series Qué bonitas Voy tirando los caudales Son de goña Son de goña, manolita Son de goña, manolita Quien me compra esta bonita Mañana, mañana sale Chiendo de juerga en su coche Con corona de marques Le dieron muerto una noche En la calle lavapiés Nadie el motivo sabía Nadie conoce la clave La niña que le vendía La lotería Sí que lo sabe Quizás que un mismo cuchillo Venca una doble traición Y envuelto en su montoncillo Y envuelto en su montoncillo Va el estriguillo de su prego Aquí es el evento, la suerte Mañana sale y está premiado A mí me dieron la muerte Con los puñales que te han clavado En la fortuna pa' mañana ¿Quién me compra un quince mil? Que redoblen las campanas Y me entierren junto a ti Cuatro series Qué bonitas Voy tirando los caudales Son de goña manolita ¿Quién me compra un quince mil? ¿Quién me compra un quince mil? Se paró ante mi puerta casi temblando Diciéndome a serrana yo quiero hablarte Y junto a los domines me fue jurando Quererme pa' los restos sin olvidarme Me sentí la mujer más feliz de España Su palabra marchosa yo le creí Y a la sombra morena de su pestaña En el patio florío le oí decir Cruz de mayo que a tu planta romper silencio Silencio sevilla Cruz de mayo pura y blanca retablo de maravilla La persona que yo quiero me lo tiene que jurar Al llegar al mes de mayo que pa' mi sola será Cruz de mayo que a tu planta romper silencio Cruz de mayo cancionera de mis sueños y penilla Dios te puso pa' que fuera así que sí Cruz de mayo así que sí Retablo de maravilla De Sevilla el mocito se fue cantando Prometiendo escribirme todos los días Y al pie de la esperanza quedé rezando Esperando su vuelta con alegría Pero el tiempo pasaba y aquella carta Que en mis noches soñaba nunca llegó Y entre risas y coplas con voz amarga Otra noche de mayo cantaba yo Cruz de mayo que a tu planta romper silencio sevilla Cruz de mayo pura y blanca retablo de maravilla La persona que yo quiero me lo tiene que jurar Al llegar al mes de mayo que pa' mi sola será Cruz de mayo cancionera de mis sueños y penilla Dios te puso pa' que fuera así que sí Cruz de mayo así que sí Retablo de maravilla Dios te puso pa' que fuera así que sí Cruz de mayo así que sí Y retablo de maravilla Y retablo de maravilla A las niñas morenas Y a las rubias encendidas A las que entran y salen Y a las que están escondidas En el día Pa' que nadie la vea detrás de la celosía Pa' que nadie la vea detrás de la celosía Lucía Vení muchachas y caballeros Que a todo el mundo vendenles quiero De mí la vela es la maravilla Lo más hermoso que hay en Sevilla De mí la vela es la maravilla Lo más hermoso que hay en Sevilla Yo no tengo jardín ni azotea Ni arriate ni huertos en flor Los claveles lo llevo en la cara Porque me lo siembra en la gracia de Dios Los claveles lo llevo en la cara Porque me lo siembra en la gracia de Dios La que no tenga novio La que se le fue el marido La que está en relaciones Veintidós, veintidós años seguidos Si se adornan la cara con estos claveles míos Almirante y reyes Y reyes caerán Que se adornan a sus pies A sus pies rendíos Veintidós, veintidós, veintidós el alma sosa, que a todo el mundo pondré una rosa. No hay un milagro para mis flores, para las que sufren de mal de amores. No hay un milagro como mis flores, para las que sufren de mal de amores. Yo no tengo jardín ni azotea, ni arriate ni huertos en flor, los claveles los llevo en la cara, porque me los siembran la gracia de Dios. Los claveles los llevo en la cara, porque me los siembran la gracia de Dios. Cuando tú menos lo esperas, sale de la sombra igual que un ladrón. No vas a robar la cartera, que va por la sangre de tu corazón. Se disfraza de cordero, todo lo arregla jurando. Y es un chacal banduero, que va a tu muerte buscando. Cuando, maldito sea, del corazón lo mardigo. Más amargo es que la hiel y el mayor de los castigos Tú le das luna y lucero y la flor de tus rosales Y él te clava traicionero el mejor de sus puñales Estorreón de agonía Pozo que aviva la sed Sepultura de por vía Donde no hay noche ni día Maldito sea el caray Que nunca sepa Que llora Y que adorme y vela Rezando por él Queda la luz de la aurora Y oye las campanas del amanecer En arcades siete llaves Debes guardar tu delirio Que si el verdugo lo sabe Redoblará tu martirio Maldito sea el caray De corazón De corazón Lo martigo Más amargo es que la hiel y el mayor de los castigos Tú le das luna y lucero y la flor de tus rosales Y él te clava traicionero el mejor de sus puñales Estorreón de agonía Estorreón de agonía Donde 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 no hay noche ni día Maldito sea el caray Maldito sea el caray Maldito sea el caray Maldito sea el caray Y tuvo que ser tu boca Tuvieron que ser tus ojos Y tuvo que ser tu boca Mentirosa de quereles Mentirosa de quereles Y fue tu marchacería Y aquí a mí me volvió loca Lo mismo que otras mujeres Tuvo que ser tu persona Tuvo que ser aquel día Cuando tu boca agachona Me dijo que Me querías Tantas cosas Tantas cosas Me dijiste tantas cosas Que a tu grupo me rendí Engañosas, engañosas Todas ellas engañosas Pero yo Me las creí Los pulsos tuve parado Y hasta el corazón perdido Cuando tus labios enamorados Dijeron que así cerra ¡Como a nadie te querrís! ¡Como a nadie te querrís! COMO a nadie te querrís Como a nadie te querrís ¡Como a nadie te querrís! De tu engaño y tu farsía, a mí no me importa nada, de tu engaño y tu farsía, que todo fue una locura. Que todo fue una locura y fui más feliz que nadie, soñando que me quería con fiebre de calentura. Todo lo doy por bien hecho, todo lo doy por perdido, pero me sangra mi pecho pensando que me has querido. Tantas cosas, tantas cosas, me dijiste tantas cosas que a tu embrujo me rendí. Engañosas, engañosas, todas ellas engañosas, pero yo me las creí. Los pulsos tuve parado y hasta el corazón perdido, cuando tus labios enamorados, dijeron casi cerrados. Como a nadie te querido, como a nadie te querido, como a nadie te querido. Los pulsos tuve parado y hasta el corazón perdido, cuando tus labios enamorados, dijeron casi cerrados. Como a nadie te querido, como a nadie te querido. Como a nadie te querido, como a nadie te querido. Yo te dije, compañero, por lo mucho que te quiero, no te vayas de mi vera. Mis palabras no escuchaste, y con otras te marchaste sin mirarme tan siquiera. Mira como estoy pagando el cariño que te he dado. Cristo vivió perdonando y murió crucificado. Ven, 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 ven. No se parlamos de Assessment. Ven, 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 ven puntole y hasta luego. Ven, ven, ven. dulce, ven, ven, ven. Tú eres cuerpo disfrazado como balón. Como ladrón, y tus palabras son cuñas, que me rompen con las uñas, las delas del corazón. Peña, pena de muerte a la otra. 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 Y que la gente no tarde en saber que eres cobarde y me mataste a traición. Peña, pena de muerte a la otra. 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 No me desalo, pues si me humillan, yo le arranco del pelo a las mulillas. Manolo, Manolito, clave con los toros de guardiola, juega viola. Olers entraña, olers entraña, que eres el más valiente que hay en España, que hay en España. Olers entraña, olers entraña, que eres el más valiente que hay en España, que hay en España. Olers entraña, olers entraña, que eres el más valiente que hay en España. No hace falta tampoco llorar, ni perder el trino, muchas veces mejor es callar sin que lo, sin que lo pregonen. Olers entraña, olers entraña, que eres el más valiente que hay en España. Olers entraña, olers entraña, que eres el más valiente que hay en España. Olers entraña, olers entraña, olers entraña, que eres el más valiente que hay en España. Olers entraña, olers entraña, que eres el más valiente que hay en España. Olers entraña, olers entraña, olers entraña, olers entraña, que eres el más valiente que hay en España. Ay, me tiene muerta que bien florece la verde palma Ay, caramba, caramba, carambelito del alma Ay, caramba, caramba, carambelito del alma Ay, caramba, 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 caramba Y la llevó hasta la reta, y ella que nunca velaba, se puso blanca de azares y nunca volvía a cantar. Pero Paco antes del año, empezó a volver de día, y a beber sin ton ni sol. Y mordiendo el desengaño, la flamenca repetía, el oír el robo del balcón. ¿Qué te pasa, Ruiz, señora? Que tengo un nido de pena y celos en la garganta, que hasta el corazón me llora, por caguirillas, por soleares y por tarantas. ¿Qué sombra lo tiene, esclavo, de qué rumbo maldecido, vi en este dolor de clavo, que me barata el sentido. Donde está el agonizante, que entre la noche y la hora, se muera y cantando un cante. ¡Ay, marca la Ruiz, señora! Ante de espada corrió celosa, con la carita de favoría, y vio a su Paco que con las rosas en una mesa se divertía. Subió derecha el tablao, aquí está la Ruiz, señora, pa' lo que guste manta. Lo decidió, se ha acabado, vuelvo a ser la cantadora, ¿con qué vamos a cantar? Pues se va a cumplir tu suerte, y a relámpago de un tiro, el café se iluminó. Ella vio llegar la muerte, y en el último suspiro, de este modo le cantó. Dios te ampara, Ruiz, señora. Campanas doblan por el silencio de tu garganta, recen por la cantadora, las seguirinas, las olares, y las tarantas. De un soplo más apalao, la lámpara de la vida Mira que bien me has pagado, lo que yo a ti te quería ¿Dónde está el anonizante? Que entre la noche y la aurora, se muere cantando un cante Ay, marca la ruiseñora Aplausos 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 A las niñas morenas Y a las rubias encendidas A las que entran y salen y a las que están escondidas pa' que nadie las vea detrás de la sanosía yo le vendo las flores las flores más lindas de Andalucía de mi muchacha y caballero que a todo el mundo venderles quiero de mis claveles las maravillas lo más hermoso que hay en Sevilla yo no tengo jardín, ni azotea, ni arriate, ni huertos en flor los claveles lo llevo en la cara porque me lo siembra la gracia de Dios los claveles lo llevo en la cara porque me lo siembra la gracia de Dios ¡Floro! 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 la que está en relación Amor ¡Floro! 22 años seguidos si se adornan la cara con estos claveles míos ¡Almirante y reya! Reyes y reyes caerán a sus pies rendidos. Venga la fea, venga la hermosa, que en sus cabellos pondré una rosa. No hay un milagro como mis flores, para las que sufren del mal de amores. No hay un milagro como mis flores, para las que sufren del mal de amores. Yo no tengo jardín ni azotea, ni arriates ni huertos en flor. Los claveles los llevo en la cara, porque me los siembran la gracia de Dios. Los claveles los llevo en la cara, porque me los siembran la gracia de Dios. Los claveles los llevo en la cara, porque me los siembran la gracia de Dios. ¡Gracias! Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise. Poner atención, cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba, era que si me querías. Y bajo tus besos, en la madrugada, sin que tú notaras, la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mi vida. Te quiero más que a mi vida. Más que al aire que respiro. Te quiero más que a mi vida. Y maquilla la marmilla. Que se me paren los pulsos, si te dejo de querer. Que las campanas me dolen, si te falto alguna vez. Eres mi vida. Eres mi vida. Y mi muerte. Te lo juro, compañero. Te lo juro, compañero. No debía de quererte. No debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Te lo juro, para ti Ven con tus sueños. Y para mi muerte. Si mi amor, cuando lo encaparecemos, y en mi espera, Como los tu€ipos. Música Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene pared ¡Qué pena de suerte mía! Anta rey de España Vamos a dormir Y sentarme a cuenta En vez de una nana Yo le canto así Te quiero más que a mis ojos Te quiero más Maquí a mi vida Maquí al aire que respiro Y maquí a la mar mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que la campana me doble Si te falto alguna vez Una vez Eres mi día Mi muerte Te lo juro compañero No debías de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Me doble En una esquina cualquiera con tus ojos me encontré Y mis veinte primaveras se me pusieron de pie Morena, quieres un vaso de un mosto que es oro fino La lumbre de sus hojas me quemaba más que el vino Oscuria de tormenta donde ciega me perdí Cuando quise darme cuenta En sus odios me vi Oh, negro de locura, negro de vacío Se tiene las de amargura de mi pobre corazón Son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendidos Son dos lobos traicioneros que al camino me han salido Oh, de mi maria suerte 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 En una esquina cualquiera por tu culpa me encontré Oh, de mi maria suerte En lo mío otra vez Oh, negro de locura Oh, negro de vacío Sé, tiene la de amargura De mi pobre corazón Son dos pozos, dos luceros Dos carbones encendidos Son dos lobos traicioneros Y al camino me han salido Oh, que me mal suerte Negros Como el Córdoba Oh, que me da La muerte Ay, 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 la muerte Y que la vida me da Oh, que me da